Bueno, es una distinción que la asumo en nombre de los pueblos, ¿no? Y bueno, espero que ayude esto a continuar una lucha, un compromiso para una sociedad mejor. En su discurso habló de una devaluación del concepto de democracia. ¿Por qué decía esto? Porque muchas veces se piensa que la democracia es poner el voto en una urna y ahí se terminó. Y que después los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben. Entonces, la democracia significa derecho e igualdad para todos, no para algunos. Y también habló de una confusión en el concepto de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Bueno, hay como una devaluación de los derechos humanos, como las palabras, ¿no? Y se ha restringido nomás a lo que pasó en la dictadura. Y no se piensa en los derechos humanos de su integridad, el caso del medio ambiente, los niños, la pobreza, el hambre. Entonces, tenemos que tener una visión más integral de lo que significa derechos humanos como valor indivisible de la construcción democrática. ¿Cree que es posible la utopía del desarrollo sostenible? Mira, en uno de mis libros digo que si las utopías no existen, tenemos que tener la capacidad de inventarlas. O sea que es posible. Es posible, siempre es posible. ¿Y qué opina, por último, del juicio que se está llevando a cabo acá en Córdoba por la contaminación por agroquímicos de un barrio de acá de la ciudad? O sea, lo apoyamos totalmente a las madres de Ituzaingo, a los pobladores, porque, pero tenemos que evitar llegar a los juicios y hay que tomar la política de prevención y seguridad social. No se está haciendo eso. No se llega a las situaciones. Yo me acuerdo cuando comenzaron a haber desaparecido en Naciones Unidas y salía enojadísimo de ahí. Porque me decían, no, hasta, este, le digo, ¿qué esperan ustedes una masacre para reaccionar? Lamentablemente fue eso. No esperemos llegar a esos extremos cuando tenemos la posibilidad de la prevención. En el caso de la amiga minería que está viviendo también... Es lo mismo, el mismo problema.